Muy bien, muy bien, aquí estamos, continuamos en cabina élite, perfecto, ahora sí, me engancho yo porque tengo un invitado sumamente especial que le doy la bienvenida a esta hora de la tarde, alguien realmente a quien admiro, bueno, no solo por sus palabras siempre que llegan al corazón, sino que estaba viendo también uno de los últimos posteos de él, me encanta estar más en el corazón que en la mente, algo así. Daniel Javif, lo máximo tenerte aquí, traes tu tour, justamente estás en Quito, regresas a Ecuador, estás aquí en nuestro país para ofrecer esta esperada conferencia RUGE World Tour 2022 recorriendo distintos países de América y Europa, considerado uno de los mejores escritores y conferencistas de habla hispana más conocidos y mejor valorados en el mundo. Daniel, qué honor tenerte aquí, soy Verónica, estamos en vivo aquí en Guayaquil, sé que vas a estar este viernes 23 aquí y qué honor poderte entrevistar, sabes que yo soy tu fan exactamente pandemia, que realmente trajiste tantas palabras maravillosas que llegan al corazón, increíble tenerte Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por el privilegio que me otorgan en este espacio, gracias por permitirme hablar con todo tu auditorio y muy contento, Vero, de poder estar en el Ecuador y próximamente ahí el viernes en Guayaquil, gracias de verdad. Oye, de verdad que lleno total porque definitivamente cada palabra, cada pensamiento y esa parte que me encanta que dice aquí, destaca el impulso de la libertad del alma, qué importante el tema de la libertad del alma, a veces nos llenamos de tantos afanes, de tantas confusiones y es tan fácil poder cambiar nuestra perspectiva de vida con tomar acciones que realmente impacten el alma, cambien tu esencia, cambien esa forma de cómo vemos la vida y creo, Daniel, que Dios puso un propósito hermoso en ti, en serio, eres maravilloso y tengo la oportunidad de decírtelo porque has cambiado la vida de muchos ecuatorianos y muchas personas a nivel mundial y por eso estás en donde estás, Daniel, y te felicito de corazón. Háblame de las trampas, el miedo y la conferencia que se viene magistral aquí en nuestro país. Bueno, las trampas del miedo es mi segundo libro, estoy ya terminando el tercer libro, ese libro es una diminuta portabilidad. En relación al animal de mil cabezas que es el miedo, el libro en sí se aproxima desde la ciencia, desde la biología, desde la psicología y claramente desde el misterio del espíritu para aprender a desmantelar algunos miedos que nos dejan completamente estancados y esta conferencia, pues ha convertido en una experiencia bastante inmersiva en donde hacemos la visita salvaje a estas dimensiones, a estos triángulos virtuosos del individuo universal. Se tocan temas pues muy, digamos, muy ágidos, ¿verdad? La muerte, el suicidio, el miedo, la apatía, el estado de ineptitud, la permanencia, el dolor, los apegos, cómo soltar el dominio propio, hasta nuestro enfoque, la dimensión de la creatividad y de la imaginación como uno de los estados más puros y más extraordinarios del ser humano y cómo la vida, pues, se trata mucho más de soltar que de apretar y cómo salir y cómo encontrar rutas para balanzarnos a un espacio un poco más extraordinario. Daniel. Así es, Daniel. Y una pregunta puntual. ¿Cómo evitamos poder ser devorados? ¿Qué pasa con el ser humano que a veces no tiene esa fuerza? Y creo que eso parte de tu sabiduría que viene de Dios y de una comunión hablando de temas, porque no se trata de religión, sino va más allá de la esencia, es lo espiritual, Daniel, que es tan importante para sentirnos vivos. Realmente llenar esa parte espiritual a veces nos cuesta tanto porque estamos tan enfocados en lo material. Leía el tema del conocimiento también que tú estabas mencionando, a veces la gente se llena de tantos conocimientos, tantas cosas que a la larga son cosas banales y lo que importa es la esencia, el ser, esa transformación personal. ¿Cómo podemos evitar, Daniel, ser devorados? Bueno, el miedo es necesario, querida. De hecho, considero que es una emoción extraordinaria si la aprendemos a utilizar a nuestro favor. A veces el miedo también es la sensación de que algo valdrá la pena hacerse en esta vida. Lo importante es desmantelar aquellos miedos que te dejan completamente estancado si no hay una ruta clara. Hay herramientas que te pueden permitir, pues, aproximarte y mínimamente navegarlos o minimizarlos. El ruge o espera ser devorado es una actitud que claramente no depende de un golpe de entusiasmo, sino de entrenarte a ti mismo, porque el mundo en el que nos encontramos claramente es voraz, casi dantesco. Y aprender a aceptar el dolor y dejar que el dolor también te atraviese sin romantizar el dolor, pero no negarnos a la mentoría del dolor, entendiendo que el dolor puede ser una herramienta de construcción y no siempre de destrucción. Yo no creo en esta felicidad utópica de estar feliz de lunes a domingo. De hecho, me dan un poco de miedo las personas que siempre están felices porque suelen... Está bien, está bien. Muy bien. Yo he aprendido a estar contento, eso sí, porque no creo en el nirvana de vivir feliz de lunes a domingo. Creo en la motivación como el poder de impulso para salir de una condena o de una cueva, porque la motivación tiene un trabajo muy importante en la bioquímica del ser humano, ¿no? Tus pensamientos realmente determinan mucho tus estados anímicos. Las emociones, la forma en como intervenimos nuestra realidad muchas veces depende de la largura de nuestro vocabulario, de nuestra lingüística. Entonces, creo que el ser humano, pues, tiene que entrenarse. Quien no lo hace, pues, termina por ser un insolente, porque ya vivir, pues, es un talento que pocas personas pulen. Después de las conferencias, pues, siguen llegando los días grises, siguen llegando los días de dolores obstinados. No es que vaya a conferencia y después de eso hay una transformación total de naturaleza, ¿no? Es que hago con este dolor. Y ahora, pues, estamos en un momento en donde parece un concurso de a ver quién está más triste y todo el mundo quiere ganar. Y creo que la vida se trata más de aquello que hacemos con nuestro dolor, con nuestra tristeza. Y nadie debería avergonzarse de tener miedo, porque tener miedo, pues, no es un delito. Yo he pasado por temporadas de mucho dolor, de tristeza, de incertidumbre, de dolores que no tienen explicación, ni tienen una ruta clara para darles una salida benéfica. Y, bueno, pues, mi trabajo es una diminuta aportación al bienestar de la sociedad, sin importar la ideología o la religión o el oficio, la vocación. Creo que es encontrar un espacio en donde nuestras diferencias sean puentes y no acantilados. Que después de la pandemia, pues, ahora lo que nos separa es la indiferencia, ¿verdad? La falta de empatía. Sí, hacer... puede ser una postura romántica pensar únicamente en la esencia, pero también hay que pensar en la salud mental, en la salud espiritual, en la salud física, ¿verdad? Sobre todo en la salud física. Yo quiero un cuerpo que me permita cargar a mis nietos o que me permita subir una montaña, no nada más un cuerpo escultural. O sea, yo no nada más quiero a mi cuerpo por lo que provoca en otros, sino por lo que hace, por mí. Así es. Y las redes sociales, pues, nos están escupiendo en la cara todos los días un millar de estímulos, diciéndonos que no somos suficientes, que no somos suficientes importantes, relevantes, guapos, guapas. Y pues, volteas a ver a un montón de hombres o mujeres que se pueden maquillar los ojos, pero no la mirada. Entonces, aprender a vivir en la autenticidad ya es un precio muy alto a pagar por la dignidad humana de ser quienes somos. Entonces, mi trabajo, pues, desde la postura de los hechos, claramente desde ningún pedestal moral, esa balanza se ha encontrado una forma de unirnos como sociedad. Así es. Porque claramente, pues, ni los gobiernos van a encontrar la forma de unirnos. Nos pueden reunir para votar, a lo mejor, pero no unirnos. Y pues, todo lo que está sucediendo hoy por hoy sigue siendo producto del estado putrefacto, del corazón humano. Porque ahí es en donde se gesta la envidia, el odio, la lujuria. Y el corazón humano, pues, suele engañar a su dueño. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos dominarnos? ¿Cómo podemos vivir más serenos, con más atención, sin estar tan obsesionados con la velocidad? Son posturas a lo mejor obvias, este, un poco triviales para muchas personas. Pero yo creo que una conferencia, una experiencia de esta índole, sí tiene la capacidad de hacerte girar el timón de tu vida. Y si te das cuenta, pues, estamos reuniendo a la gente para un mensaje de esta índole, ¿no? No para perrear. Total. Exactamente. Tú lo has dicho, Daniel Javif. Tú lo has dicho, y es hora de mostrar al mundo la mejor versión de cada uno que nos permitan con tus enseñanzas tomar el timón de nuestra vida de una manera correcta, vivir, creo que, el presente, porque nos afanamos tanto por... Está bien pensar en el futuro y, obviamente, dejar atrás el pasado, pero ir aprendiendo de nuestros errores. Somos seres humanos imperfectos, pero tú dices algo tan importante y es el corazón. El corazón, tratar de dominarlo es difícil, pero creo que con herramientas tan importantes como las que tú nos das acá, como las que tú das en tus redes sociales, que es una ventana abierta. Todo el mundo está conectado con el celular y estamos viendo los mensajes. Realmente nos motiva a poder tener un cambio y aprender, llevarnos lo mejor de ti, de verdad. Y estamos felices de recibirte este viernes. Vamos a estar, por favor, en primera fila. Yo voy a estar ahí para ver tu maravillosa conferencia. Y definitivamente, yo les digo a todos, yo quiero rugir. Yo no quiero ser devorada. Ni yo, querida. Ni yo. Este mundo cada día está más empecinado en encastillarnos, en meternos detrás de los muros. Nos quieren domesticar. El miedo se ha convertido en una extraordinaria minería para un grupo muy particular de la sociedad. Y creo que es necesario armarnos con este arsenal de herramientas para aproximarnos de una forma más sofisticada a la vida. Vaya, dénse de verdad la oportunidad. Es un espacio muy neutro para todas las ideologías, religiones. Edades para hombres, mujeres para todos, toda la familia. No es motivación únicamente, ¿no? Hay mucha ciencia detrás de esto. Muchos hechos, muchísimo trabajo. Y la gente que vaya va a salir mejor de como estaba. Eso me queda clarísimo. Nos vamos a reír. Vamos a llorar, probablemente. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a aprender herramientas, enfoque, dominio propio, meditación. Creo que es una forma muy bonita de intervenir en la sociedad y aportar algo que realmente estimule de manera positiva a la sociedad. Y bueno, si no apuestas tú por ti, pues quién más lo va a hacer, cara. Así es. Somos responsables en nuestra vida al 100%. Es increíble que podemos pasar seis horas en Netflix y no podemos darnos dos horas para nosotros, para nuestro entrenamiento, para nuestro desarrollo personal. Ah, que tú puedes decidir comprarte mil libros y tal. Claro, esa es una forma también de hacerlo. Pero nada como una experiencia inmersiva. Y de verdad que no es un speech de venta. Lo digo porque los testimonios de las personas que han ido a las conferencias, pues no dejan de sorprenderme, ¿no? Matrimonios reconstruidos, jóvenes que han recuperado su valía, familias que se han perdonado. Es hermoso ver cómo la verdad se revela en los hechos y no en las razones. Y cómo podemos aprender a respirar, a estar serenos, a estar atentos, a dejar de estar obsesionados con la velocidad, a perder la noción del tiempo viviendo. Y mira, la gente te va a perdonar todo menos el éxito, querida. Eso es una realidad. Totalmente. Hoy tenemos un montón de personas que se ríen de los fracasos de otras personas por falta de victorias propias. Entonces, vivir en el éxito es muy difícil. De hecho, es más fácil superar un fracaso que el éxito. El éxito es un mentiroso. O el éxito, lo que significa para ti éxito. Pero yo hablo del matrimonio, ¿no? No hablo de cosas que no he vivido. Así es. Y la gente me da la oportunidad de ir y espero que sea de mucha bendición para todos los que estén presentes. Y querido Daniel, así lo será. Así que nuevamente, por favor, invitamos a todos. Vas a estar este jueves en Quito, en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me imagino ya estás. Acá también en el Teatro Sánchez Aguilar, viernes 23. Vas a estar en Cuenca, sábado 24. Centro de Convenciones Molda del Río. Y te vamos a esperar con todo el corazón abierto y dispuesto a recibir estas herramientas valiosas que Dios ha puesto en ti, que la vida te ha enseñado. Y realmente vienes a transformar nuestra vida con esta conferencia ruge. Sobre todo, a poder captar estas herramientas tan valiosas. Y aquí me quedo con algo tuyo que justo leí y reposteaste de una amiga mía. Lo reposteaste en tus redes. Prefiero vivir en el corazón de la gente que en su mente. ¡Wow! ¡Wow! En serio, Daniel. Daniel, gracias inmensas y tener el privilegio de que tengas salud y vida y que sigas dejando una huella, que eso es importantísimo. Es lo que has sembrado en el corazón de las personas. Eso vale más que cualquier cosa, porque la vida es tan corta y tenemos que saber aprovecharla. Y eso, si la gente estuviera consciente de que en cualquier momento vamos a morir, no estuviéramos cagándola tanto. Eso es así. La muerte es una posibilidad hoy. ¡Total! No hiciste la muerte de la viernes y de la mañana, solamente de no intentarlo hoy. Gracias, querida. Que Dios te bendiga. Mi querido Daniel, quería que por favor nos mandes un saludo a Radio Élite, un saludo puntual a Radio Élite, porque vamos a transmitir esta, vamos a representar esta entrevista el día viernes aquí en Guayaquil. Así que envía un saludo a Radio Élite y te esperamos con los brazos abiertos aquí en Guayaquil. Y bienvenido a Quito, bienvenido a Cuenca, pues vamos a recibir mucho de ti. Que Dios te bendiga grandemente y que sigas sembrando esa huella, esas herramientas y esa huella imborrable en los seres humanos. Gracias, recordad. Bueno, te dejo el saludo. Ey, querido, soy Daniel Cabif. Este saludo es para todo el auditorio de Radio Élite, 99.7 FM. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y si no los ven el éxito, pues los vuelven a eterna. Ruge, pues espera ser devorado. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Mil bendiciones.